Ok, hermano, vámonos ya al Nuevo Testamento, a Marcos 7, del 24 al 30. A ver el ejemplo de la mujer sirofenicia, según Marcos, según Mateo, era cananea. Oye, qué contradicciones tan grandes, no hay contradicciones, nos da igual si era de Tacubaya la mujer, hermano. Bueno, sirofenicia es que era libanesa, ¿verdad?, para el tiempo actual, ¿verdad?, José Leopoldo, y cananea, pues se refiere a Canán. Que claro que Canán y este país hoy llamado Líbano, ¿verdad?, pues colindan, ¿verdad? Tiro y Sidón, hermano. Grandes ciudades, hermano. Así es, hermano. Ya estás en Marcos 7. Bueno, aquí es importante ver la extrema fe que por gracia mostró esta mujer y, hermano, el nivel de humillación al que llegó. Y esta humillación le valió, pues, la salvación, más bien la sanidad por la que fue. Esta mujer quería sanidad, ¿para quién? Para su hija. Y fíjate, hermano, Dios se lo concedió porque tuvo... La hija ni se enteró, a lo mejor, ¿verdad? Pero la fe de esta madre sobre la hija le dio la sanidad sobre una posesión demoniaca, era el caso, ¿verdad? Ok, vamos a escudriñar esto para luego irnos al poderoso Lucas 2. ¿No estás contento? Sí. ¿O quieres ver Francia e Italia? Ah, no, Italia no entró, no entró a la justa, ¿verdad? Ok. ¡Qué miseria! Ok, hermano. México está perdido, aunque gane el Mundial. México, entiéndelo. ¿Por qué? Porque es un país preponderantemente adorador de la Virgen, que no es virgen y ni existe, llamada Guadalupe. ¡Lupe! Ok, hermano. La morenita del Tepeyac. Ok, hermano. ¿Ya estás en Marcos 7? Ok, entonces, el mismo texto se escribe en Mateo 15. Ya te digo, para Mateo, ahí la presentan como cananea, en cambio Marcos la presenta de nacionalidad sirofenicia, cosa que es para nosotros totalmente irrelevante. Yo encuentro más completo el texto en Marcos que en Mateo. Perfecto, vamos, hermano. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Oye, ¿pero por qué? Ahí no hay judíos. Ah, porque no nada más vino a salvar a los judíos, también vino a salvar al remanente gentil. Sí, hermano y hermana, fue a Tiro y a Sidón, y entrando en una casa, él no entra en casas, entra en almas, quiere entrar. No en el corazón, entrar a una casa, más bien quiere decir entrar en el alma. Ahora, si le abres, ¿verdad? Si no le abres, esto es parte del festejo de miseria. ¿Ves, hermano? Ok, hermano. Entrando en una casa, no, los que van de casa en casa son los testigos de Russell. Ok, hermano. También, y a los testigos de Russell hay que hablarles, hermano. Cuando te toquen el interfón, pues les dices, mire, Dios nunca mandó a estos, salgan del sistema, repréndelos. En ese sentido, ¿verdad, hermano? Sí, pero el proverbio dice que no respondas al necio de acuerdo a su necedad, porque si no, se va a creer sabio. No importa que te odien, si te odian por causa de la palabra, bendición, hermano, bendición. Nada más por esa razón, ¿eh? Perfecto, hermano. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No, pues ya era famoso. ¿Pero qué, Jesús estaba buscando la fama? No, hermano. Por eso no te apredicó nunca. Así es. La fama es satánica. Ahora, era famoso, pero no era popular, no era querido. Era perseguido. Era perseguido, hermano. Se puede ser famoso y perseguido. Sí. Se puede ser famoso y impopular al mismo tiempo. Claro. Ok, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, aparte de la criatura vieja, ¿eh? Sí. Este es un caso de posesión demoníaca, de la cual, o del cual fue sanada por la fe que había en esta mujer. Pero, la criatura vieja es otra cosa. Totalmente. Esa sigue ahí. Aunque te expulsen diez demonios, el hombre viejo no se puede expulsar. Hasta la muerte. Hasta que salgamos de este cuerpo. Solo se le puede someter en el nombre de Yeshua. Ok. Y porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, se humilló, y en público. ¿Se necesita fe? A ver, humíllate ante Dios. En ese momento, hermano, nadie sabía verdaderamente que Jesús era Dios. Fe y valor. Se requería fe y la mostró por la gracia. Se postró a sus pies. Claro, iba a pedir sanidad corporal, ¿verdad? Es válido, pero después esta mujer llegó a entender, ¿verdad? Que no basta con sanar del cuerpo, ¿verdad? Que hay una enfermedad espiritual que debemos ser sanada primero. Ok, hermano. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Esta posesión demoniaca, repito, no se refiere al hombre viejo. Ok. Ahora, le rogaba. También tú y yo rogamos a Dios verdaderamente en oración. No, todavía no, 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 hermano. No le ruego lo suficiente. Pues, hermano, ruégale a Dios porque no te estás humillando sino ante Dios. Ahí sí no es humillado. No, hermano. Ok. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. ¿A quién se refería? A Israel. A Israel, hermano. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué clase de contestación es esta? Como las vigajas. Hermano, sin revelación decimos, oye, qué soberbio el señor. Qué humillante. Qué ofensivo. Pero estaba probando la fe. De ella. Que no era de ella sino de él en ella. La tolerancia. Y a lo mejor, hermano, porque no lo dice la escritura, pero a lo mejor esta mujer era rica. Pero en ese momento ningún dinero le podían ayudar sobre la enfermedad de su hija. Fue y se humilló. Se postró en público. Y fue sanada la hija. Puso a un lado todas sus confianzas humanas. ¿De qué me sirve? Como aquella que fue a pedir sanidad del flujo de sangre. Se había gastado todo en médicos. Nunca la habían sanado. Y, hermano, esta expresión que parece ofensiva, indigna de un dios de amor, está muy lejos de ser eso, ¿verdad? Estaba probando la fe. Y mira cómo respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen, se alimentan de las migajas de los hijos, ¿verdad? Los perros comen de qué? De lo que les aviento es, ¿verdad? Se humilló. Reconoció que era una pecadora. Entonces le dijo, por esta palabra, por esta declaración que acabas de dar en público, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ok, maravilloso. Recibió sanidad. Pero el hombre viejo es otra cosa. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, totalmente sanada, aunque con hombre viejo. Ok, hermano. Bueno, pues entonces, hermano, el único que puede exorcizar demonios es Yeshua. Y el único que puede someter a la criatura vieja es Yeshua. ¡Deep bueno! Adiós.